El traidor, arribo a Londres para asistir a los funerales de su abuelo, el príncipe Felipe. Míralo, sí fue... sí fue. ¿En la nieve? No, esas son otras imágenes porque no teníamos de su arribo, entonces usaron esta. Que no sé qué tengan que ver, mira. Está bueno, está bueno en el funeral, haciendo así. Y luego, ah, yo voy a ver, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, Harry, que no es Potter, llegó anticipadamente para cumplir con la cuarentena que se requiere para ingresar a Reino Unido debido a la pandemia. Pero cuarentena, ya sabes, como de algunas horas, no 40 días. Claro, cuarentena de rico. Lo tienen aislado mientras la reina ensaya su cara. Imagínate que ya sabes que viene tu nieto ahí de que te traicionó. Imagínate la cara de que está ensayando esta de rata de dos patas. Me estás oyendo, inútil. Ahí la tiene justamente la cara. Pero, ¿qué le dirías tú a Harry si fueras la reina? O sea, tú eres la reina. ¿Qué le dices a Harry? Para empezar, le quito el pasaporte, la visa, le dejo de hablar, lo bloqueo de WhatsApp. Le digo, bésame la mano y lárgate de mi vista chismosa de programas de televisión. Y a Meghan, bueno, bueno. Ni la veo. Bueno, bueno, Meghan no entiende. Mis ojos se lastiman si la veo. No, la Meghan, pues no aprendió de la princesa de Andam. Bueno, pues te cuento que solo, te cuento que llegó solo, ya que Meghan, mi querida Meghan, pues está embarazada. Y pues no, no, los médicos le dijeron que no podía viajar, que podía ser riesgoso. Pero, ¿qué llevarías como regalo? Vasco o la reina, ¿qué le llevas de regalo? O sea, si yo fuera Harry y ya la reé así de que lleva... ¿Qué quieres hacer para reconciliarte? Pues le llevo un pastelito ahí del globo, ¿no? Unas manteconchas ahí para que no se enoje. ¿Una manteconcha? Una manteconcha, una conchita con nata. ¡Uf! ¡Uf! ¡El cardenal! ¡Uf! No nos están patrocinando, ¿eh? No, definitivamente no, pero debería.